Investigadores de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público montaron un operativo este lunes en un barranco ubicado entre el domo de la zona 13 y la 42 calle de la calzada Atanasio Chul, en la zona 12 capitalina, para buscar los restos de Cristina Cicaviza, quien está desaparecida desde julio de 2011. Cicaviza presuntamente fue asesinada por su esposo Roberto Barreda, quien huyó y se llevó a sus dos hijos. La diligencia judicial duró más de seis horas, tiempo en que los investigadores intentaron dar con algún rastro de la referida mujer. Se trata de la búsqueda número 13, que se practica desde la desaparición. Valiéndose de lazos y equipo especializado, peritos descendieron por un barranco de unos 200 metros. El rastreo cubrió una zona de piedra y arena, además de matorrales y hasta alcantarillas. Todo inició tras investigaciones realizadas en un vehículo propiedad de Barreda, el cual se presume que estuvo en ese lugar el 24 de julio de 2011. Por la tarde, expertos indicaron que los esfuerzos por encontrar el cuerpo de Cicaviza fueron infructuosos y no encontraron ninguna evidencia en el lugar.